Música Poquito de agua, un poquito que me diste paseando por la tarde por la orilla del mar Poquito de agua, un amor que me dijiste, que me prometiste cuando fuimos a pasear Poquito de agua, un amor me está matando, yo desesperado lloro sin cesar Y recorriendo los bellos de tus ojos, aquellos labios rojos que te querían matar Y recorriendo los bellos de tus ojos, aquellos labios rojos que te querían matar Poquito, poquito de agua, poquito, poquito de agua Poquito de agua, un poquito que me diste paseando por la tarde por la orilla del mar Poquito de agua, un amor que me diste, que me prometiste cuando fuimos a pasear Poquito de agua, un amor me está matando, yo desesperado lloro sin cesar Y recorriendo los bellos de tus ojos, aquellos labios rojos que me querían matar Y recorriendo los bellos de tus ojos, aquellos labios rojos que me querían matar Poquito, poquito, poquito de agua Poquito, poquito, poquito de agua Poquito, poquito de agua, un poquito que me diste paseando por la tarde por la orilla del mar Poquito de agua, un poquito que me diste, que me prometiste cuando fuimos a pasear Poquito de agua, un amor me está matando, yo desesperado lloro sin cesar Y recorriendo los bellos de tus ojos, aquellos labios rojos que me querían matar Y recorriendo los bellos de tus ojos, aquellos labios rojos que me querían matar Poquito, poquito de agua Poquito, poquito de agua Poquito, poquito de agua Poquito, poquito de agua Este bonito ritmo, los invitó a bailar Este bonito ritmo, los invitó a bailar Acaren su pareja, para poder gozar Acaren su pareja, para poder gozar Este bonito ritmo, negrito recto sol Este bonito ritmo, negrito recto sol Me dicen el negrito, negrito de nación Me dicen el negrito, negrito de nación Quebrando la cintura, al ritmo del camuaje Quebrando la cintura, al ritmo del camuaje Pasito pa' delante, pasito para atrás Pasito pa' delante, pasito para atrás Me dicen el negrito, negrito de nación 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 ¡Suscríbete! 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 que me reclamen vengo, mientras me sigas queriendo, me pasearé por tu barrio, no le sé que no me quieran, y que me anden asustando, yo traigo mis pantalones, para demostrar lo que valgo ya te vi mi chaparrita, ya no te pierdo de vista no serás pero pareces de las que traigo en mi lista sírvame unas tres canelas endulzada con tus manos para tomarlas ahorita y más al ratito nos vamos no te quiero ver con otro ni que andes de canelera ahora te vas a ir conmigo aunque tu mamá no quiera si hay alguno que se pique porque te trate de amores no le temo a los palazos madre mía ni a los dolores si hay alguno que se pique de esos que andan en la bola traigo parque en la fajilla, seis tíos en la pistola por ahí va la despedida por la sombra de una higuera aquí se acaban cantando versos de la canelera yo no conozco a mi padre pues dice mi madre que ni su cara vio no soy un hijo planeado pero fue un cobarde que a mi madre me olvidó eso no es ser un hombre tomar a la fuerza a una mujer que Diosito me perdone pero ese cobarde no lo quiero ver ya no sufras más mi madre no te avergüences así no te avergüences así sé que nadie va a burlarse pues puede pasarle lo mismo que a ti ya no sufras más mi madre ya no sufras más mi madre no te avergüences así serés como ese cobarde que hace tanto daño no debe vivir no te avergüences así no te avergüences mi madre que mero comprendo tu enorme dolor no necesito ese padre si tu amor de madre me vale por dolor no te avergüences mi madre hay tantas mujeres que sufren así si por mi vida aliviaras tu enorme tristeza la brindo por ti ya no sufras más mi madre ya no sufras más mi madre no te avergüences así no te avergüences así ya no sufras más mi madre ya no sufras más mi madre no te avergüences así serés como ese cobarde que hace tanto daño no debe vivir no sé si no te avergüences así y yo no te avergüences así y yo no te avergüences así la bendición del любовь Invítame a tu boda, que quiero ser padrino De anillos o de brindis, con y algo quiero ser Invítame a tu boda, que bailaré contigo Aunque la gente diga que de novio les saqué Y bailaré contigo, que murmure la gente Que digan lo que digan, el destino así fue Pues te deseo suerte, tu anillo aquí lo tienes El de tu celopoles, y piensa que es a mí Invítame a tu boda, que quiero ser padrino De anillos o de brindis, con y algo quiero ser Invítame a tu boda, que bailaré contigo Aunque la gente diga que de novio les saqué Y bailaré contigo, que murmure la gente Que digan lo que digan, el destino así fue Pues te deseo suerte, tu anillo aquí lo tienes El de tu celopoles, y piensa que es a mí Le gusta la pisteada, le gusta el cortorreo Le gusta andar al mil, es un hombre sincero Su nombre es Omar Ruela, aquí se lo presento El hijo del librado, tiene muchos amigos Porque nunca se raja, y siempre anda al tiro Allá en aquel ejido, saben que no he mentido Le gusta amanecer, con sus compás tristeando Le gusta la cerveza, también le gusta el vino Hay veces con caguamas, también se ha amanecido El toma lo que sea, Omar no tiene marca Pa' seguir la lo que sea, también se ha amanecido Pa' seguir la loquera, también jala la banda O un grupo norteño, a él también le canta Es muy enamorado, le encantan las levitas Por donde quiera que andas, recuerdos ha dejado A muchas pollitas, él ya las ha desplumado Ejido, la Sinaloa, de ti me estoy despidiendo Es que allí nació Omar, aquel hombre tan travieso Se la lleva el donde quiera, que no tiene paradero Después de cambiar el cheque Me fui para una cantina, para aventarme unos trados Estaban unos mariachis, sin sombrero y con huaraches Cantando el pancha rasqueador Detrás de la barra estaba Una chamaca muy guapa Que se me quedó mirando A la primera del cambio Te dije como me gustas No me andes alborotando Me dijo yo no alborotando Y si te miro de veras Es porque tú me has gustado Le dije que si eres sincera Y desde luego soltera Pa' pronto nos amarramos Esa noche fue parranda Pero parranda Te verás Porque andaba alborotado Aquí me tienen ahora Aquí me tienen ahora Estoy todito amolado Por causa de una parranda Música Otro día no supe nada Cuando ya voy despertando Con una cruda espantosa Estaba la cantinera Con un papel en la mano Diciendo yo soy su esposa Música 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 Gozando de la vida tú Tú que siempre me curaste amor sincero Música Sabe lo bien Que a pesar de tu maldad Aún te quiero Música No te bastó Darme solo los poquitos que tenías Solo sobras de aquel que te engañó Que burlándose de ti te abandonó Simplemente porque nada te quería Vas a pagarlos, sé muy bien Vas a llorarlos, sé también Y de mí te has de acordar Yo seguiré con mi dolor Buscando alivio en otro amor Si no lo encuentro, ¿qué más da? Vas a pagar El presente que en la vida siempre es justa Lo que siembras algún día cosecharás En tu mente solo existe la maldad Por orgullo, amargura y vanidad Música Vas a pagar, lo sé muy bien Vas a pagar, lo sé muy bien Vas a llorarlos, sé también Y de mí te has de acordar Yo seguiré con mi dolor Buscando alivio en otro amor Si no lo encuentro, si no lo encuentro Si no lo encuentro, ¿qué más da? Vas a pagar Ten presente que en la vida siempre es justa Lo que siembras algún día cosecharás En tu mente solo existe la maldad Por orgullo, amargura y vanidad La invité con la mirada Me puse a bailar Me puse a bailar con ella Le dije cuánto me gustas Pa' darte mi vida entera Me dijo con su boquita Me dijo muy despacito No digas tantas mentiras Y apriétame otro poquito No digas tantas mentiras Y apriétame otro poquito No digas tantas mentiras Y apriétame otro poquito Música El día en que te conocí Alegre andabas bailando Después te fijaste en mí Golpeabas de vez en cuando Casino San Nicolás Y rodeo de Santa Fe Ellos van a ser testigos De lograr que de este amor Ellos van a ser testigos De lograr que de este amor Música 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 Bailando siempre bailando Y ya me dijo su nombre Dice que se llama Marda Nos dimos el primer beso Bailando siempre bailando Al ritmo de los muchachos Que los hermanos Romero Que toca, tocan con gusto Que los hermanos Romero Que toca, rocan con gusto Que los hermanos Romero Que toca, rocan con gusto Música El día en que te conocí Alegre andabas bailando Después te fijaste en mí Volteabas de vez en cuando Casino San Nicolás Y rodeo de Santa Fe Ellos van a ser testigos De lograr que de este amor Ellos van a ser testigos De lograr que de este amor Música 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 Mucho gusto en saludarles Yo me voy a presentar Soy al rancho de la aduana De Minas Nuevas para allá Aquí cantando estos versos El que no sabe sabrá Un poquito de mi vida Yo les voy a platicar Mucho yo bastante Pa' poderme superar Y gracias a los consejos Que un día a mí me dio mi afán Soy un hombre de palabra Y no me gusta afirmar Lo que digo lo sostengo Y no me echo para atrás Los amistades que tengo Se las puedo yo contar Con la palma de mi mano Y dedos me han de sobrar Mi nombre es Alonso Palma Para su curiosidad Soy el palmita mentado Yo volé como les va Música Arriba la aduana A la mociónora El corrido El palmita me con Música He trabajado derecho Para obtener lo que tengo Muchos se burlan de mí Dicen que por ser minero Operador de muñones Como yo me defiendo Y pa' comer y vestirme A nadie le ando pidiendo Tengo roleta Lo me aban pa' ganarme Yo mis pesos La pinta ya la llevaba Que el plebe Traía talento La envidia no la conozco La humildad es mi nascencia Soy alegre y parrandero Me encanta la vida recia Pero todo con mi vida Ya tengo mis experiencias Aunque un poco acelerado Pero no uso la violencia Para triunfar en la vida Aquí traigo la receta Mecle bien estas dos cosas Paciencia e inteligencia Mi gusto a los buenos carros Como algunos ya sabrán Con un equipo potente Pa' mi conmigo escuchar Que no falle la hielera Pura tecatita like Baje en una de bujanas Con azuita mineral Las bebes están que quinta No hay que hacerlas esperar Porque vida solo hay una Y hay que saberla gozar Hay una fina persona Que me falta por mentar Que he visto como hermano Y no me voy sin saludar El nero lleva de apodo Mi amigo a cartacabar Que no es buena Y en las malas Ha sabido arremagar Y a mi compa Federico Que siempre al millón está Siempre con las pilas puestas Pa' la padre comenzar Un saludo a mi familia Ya me voy a retirar Si se me dio el corrido No crean que va a falchosear Pues para que anden hablando Es gusto que me quise dar Llamo al compa que lo quiero Si no lo voy a escuchar Cada que sea mi cumpleaños Con él me voy a empedar Ya denle a mi compa Mane Que me lo ven a cantar ¡Suscríbete al canal!